Stumblewiss pero si me toca el mapa o ver under el vídeo termina. Bueno antes de empezar este vídeo suscríbanse al canal porque solo subo 3 vídeos a la semana, los lunes, miércoles y sábados, ah, y también no se olviden de dejar su like, eso me ayuda mucho, bueno ahora si sigamos. Esta vez no diré nada porque siempre que hablo me toca el mapa, así que sea lo que dios quiera. Bueno adelantaré la partida para que no sea larga. Bueno ahora vamos por la segunda partida. Bueno espero que no me toque esta vez. ¡Gracias!